Las amenazas han llegado vía WhatsApp al hermano de la víctima. Por tu culpa ha entrado un chaval a un centro. ¿Por qué dices que ha violado a tu hermana? Fue el que descubrió que los agresores habían grabado en vídeo a su hermana de 11 años. Ahora le amenazan de muerte. Por eso te voy a apuñalar, para que tu madre y tu padre sufran por ti. Y por mentiroso estás muerto, amigo. Estás muerto. Y para protegerlo han tenido que ponerle escolta. Se está dando protección al hermano, a la familia y al entorno. Una patrulla le acompaña hasta la puerta de su instituto. Una familia de Badalona denuncia una agresión sexual en grupo a una menor. Los hechos habrían ocurrido en noviembre. Según la versión de la familia de la víctima, la niña, que en ese momento tenía 11 años, estaba en un centro comercial cuando unos chicos la abordaron. Se la llevaron a los baños y presuntamente cometieron la agresión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Padrón, que se hacía para la vida de la vida de la clase de los niños. Esa es una mujer de los 11 años, que no quieres ni hablar de eso, que es un video para el video que se entresara en la vida. Los niños, y el trabajos de la vida de la clase de los niños. La clase de los niños de los 11 años, que no tenemos que ir a la clase de las 3. La clase de los niños de la clase de los 3 años. Esa es una clase de 4-5 años para que se sentara en la clase de la clase. dar la vida de los niños que más sonidos tienen un poco más, tienen que tener un poco de 14 años. Entonces, estos niños son que no tienen nada más. No tienen nada ni nada. Es decir, no tienen nada. No tienen nada. Pero los niños que no tienen nada. Así que la gente tiene que tenerle un poco. Sin embargo, la gente tiene que tenerle un poquito. Pero el mejor, pero no habrá ningún problema. El hombre se refiere a la familia, se refiere el problema, se refiere el video y se refiere el problema. El hombre se refiere a la temperatura de 14 años, después de lo que vas a ir a la escuela, se refiere a usted, se refiere a usted. Se refiere a usted, a la familia se refiere a su familia. Se refiere a su familia, que se puede escapar porque tenía el cuchillo en el cuello y mientras hacían lo que querían la amenazaban con que si chillaba la matarían. Cuando acabaron la dejaron tirada. Tras los hechos la menor se habría dirigido a un vigilante de seguridad para pedir ayuda pero éste no le habría hecho caso. De ser así porque el vigilante no ayudó a la joven. La víctima guardó silencio entonces pero un vídeo sobre la presunta agresión habría visto la luz. Los menores que presuntamente agredieron sexualmente a una niña en Badalona grabaron todo y difundieron el vídeo. Los implicados fueron seis según el relato de la víctima. Según apuntan varias informaciones cinco de ellos ya habrían sido identificados. De esos cinco, tres tendrían menos de 14 años por lo que serían inimputables. Todos los días aquí en Cataluña tendrían a la cintura de la cintura de la cintura de la cintura de los que españoles, caso los de los clientes. Ch vuelta a la cintura a la cintura de los El hombre de 12 años, que supuestamente son los que introdujeron dedos en las partes inferiores, pues no tienen ningún tipo de medida cautelar. Los autotóxicos detenidos tienen 14 años sin quedar en libertad vigilada. Tienen prohibición de acercarse a menos de 50 metros de los dos niños para evitar represalias o coacciones. Los detenidos han declarado que todo era un juego. Que no hubo el ánimo sexual ni ánimo libidinoso de atentar contra su integridad sexual. El juez califica los hechos como agresión sexual con penetración a menor de 16 años. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? No tienen ningún tipo de trabajo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Así que no, qué tal del periódico. ¿Qué es lo que hicieron? y esto y 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 en el barco, en el barco, en el barco. Nuestro humano es especial para que no se piera el mundo. Exactamente. Es decir, como comentas, un poco de la fraude. Hay gente que escucha una más bonita un alcalde. En los actores te levantaron. Hay gente que escuchan los amigos. Así que les llegaron para la comida y dicen al ramadano. Nosotros estamos a este mes de ramadano. Los Las casas sonido de mujer que se formen al hogar. ¿Qué se ha pasado con ustedes? Los videos han sido todo el tiempo para ver. La verdad es que yo les ajo que no reconozco esto. ¿Qué suele decir? Lo si crees que no tienen todos estos días. Todos los días en Cataluña, ¿4 se posede en el año? El actualidad de la actividad y el chiro de Cataluña. Hoy en Cataluña. No en Cataluña. En Vida nube pastel sobre Google han sido requerido. ¿Qué se ha pasado con los vacías? Es que lo que se ha pasado con vosotros. en cuanto se sintió sobre los intereses, si le pido dijo en tu acción a las mayas de los efectos de las mayas que hab das te dar la ordinaria. Si crees que no se encuentre, se crees que hay que pensar en solucionar. Porque el niño tiene un tipo de kanske te da, le digo que no se duerme, porque la vida mejor para eso. ¿Puedo hacer más de 100 millones de dólares que tienen que crear una cosa muy útil para cada uno? Más que haga más que esto se acabe. Pero si alguien puede tener que llamar a alguien que no se le dé. Como nosotros nos rodean con el duende de la gente que te lo hacen, que este es el mundo, aquí es el mundo que se le acabe, con eso no es el mundo que no es lo que se le acabe. Y ahora, ¿qué es lo que se le acabe? Fue algo así, nosotros queremos que vamos a llevar una cosa muy buena. Y esto es tan grande. Y esto es como si hay una pertencia rurales de las ciudades, Lo importante es que le mencioné el ejemplo de la ANSI, escuchaste de la Badaeluna en una de tres días, para que pasen una hora de ver, pero sí, pero no sé qué me gustan de nada. Aquí hay un poco de acuerdo, con los escuelos de la Badaeluna en 2011. En el siglo XI, había sido un escuelo que el badaeluna y no se conocía en el marco. Y no se conocía algo así. شيئا عما حدث حتى كشفت فتاة بعد 4 أشهر تم إبلاغ المدرسة رسميا قبل أسبوع وتجاهل حارس في المركز التجاري حيث حدث كل شيء وطلب القاصر مساعدة لم يبلغ أي من الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو الخاص بالهرجون بما في ذلك البالغين عن ذلك وكشفت تقطيع الإعلامية القضية عن سلسلة ميلهراء في عملية اقتصاب جماعي نقلاء بسببها شخصان فوق سن الرابع عشر إلى المستشفى أحدهما للتهديد Y la otra tendencia se hizo más de 3 cuadros que se compartieron. فيها غير مسؤولين جنائيا ولم يتم تعرف على المشارك السادس وقعت عمل اغتصاب الجماعي يوم 5 نوامبر وقررت فتاة تبلغ من العمر 11 سنة دون إخبار والدها الحقيقة وأنها ستذهب لنظري إلى الملابس ويعني ستذهب لنظري إلى الملابس الحوايج في سندرو كوميرسيال بوحدة قررت ذهب مفردها إلى نظرة في المنزل قالت أنها كانت تنزل مع بعض الأصدقاء في نزاع الأقدام بمجرد وصولها إلى المركز التجاري أخذتها مجموعة من ستة شباب كلهم قاصرين تحت طعن بالسكاكين إلى الحمام حيث اغتصبوها جماعيا وسجلوها وكانت ضحية مشوشة حاولت تحدث إلى حارسين تجاهلها وعادت إلى المنزل دون أن تتجرأ على قول أي شيء سيكينا خوفانا شغالي تقول هتقول لهم را المقار را طويل هذا ولكن را الخلاصة كلها عطيناها يعني الإنسان يرد البال ميجي شيء واحد يقول لي المهم مهم لا حوله ولا قوتين لا حوله لا أقول شيء عادي الرأس دي هالي يتدرني والله العادي خوتي الله يرحمي والدي ردوا البال بزاف الوليدات ما انتهونوش يعني الأمور اللي كتخصوا وليدتنا ما انتهونوش معها ما نخليوش وليداتنا يتوقو مهم احنا بعدان حديوه عادي ما مقاروش ندخلو احنا في هاد الشيء ووو انساني حديو يرد البال بزاف وصال راه الباركين فيما مشي تيرى عامر بالوليدات وشي بعض مرات كتلقى الوالدين شي بعض مرات ما كتلقاوه مش احنا مقبلين على شهر رمضان العشاء يعني من العشرة الفوق ويدات مطلوقين بالمهم هذا المقالة غادي نخليهكم تكملوه بالقراءة شنو كين في مربما راكمشو الموضوع يعني في التليفزيون لانه يوميا كي هضروا لهذا الموضوع لانه كتر مش حال هادي انا بغي نظر ولكن كتر اليوم عاود كي نفترقونا نخليكم مع الفيديو طرقونا صغار 11 سنة عاودان اعتادوا جنسيا على جوج دي الوليدات صغر مشكلة هو الوليدات مع الوليدات داب واش فهمنا وهاتش يعني كما قلتكم زي ما ما قدرش ربطوه يعني مع هاتش دي التربية جنسية الوليدات كانوا هانين داب ولو كيسمعوه هاتش هاتب الزاف وانا ما قلت يعني بالدماغ هنطولش عليكم الزاف صلى اللي فراسكم كاقول غنيش عاجو كاقول لا ضينا على الشيطان صلى اللي فراسكم مسياء سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفرميو ديك العارضة ديك العارضة ديك العارضة ديك الابو غادوس كريستيانوس اللي وقفو ديك المقرر انه يدخل هنا في المدارس ديك الكاتالونيا وقفو ديك الويدات صغر دابا بغين يدخلونا هذا يعني خسنا نفرميو ديك العارضة اللي غادي نزلها لكم مرة اخرى في التعليق اللول وخل فيديو ديك البارح ما تبرتجاش يعني كنت تمنى انه يتبرتج اكتر ولكن المهم التوقيعات كي طلعوا بزاف شكرا للناس يعني اللي عندهم يعني نفس على وليداتهم وكي خافوا على وليداتهم لان هاد الناس راه وقفو ديك المقرر الأول اللي كان غادي يدخل هنا في كاتاروليا ودابا يعني راح نكا نجمعو التوقيعات باش نوقفو يعني هات الشيء هذا تطلعوا لفرسكم كسيا سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا